ven algo extraño dentro del set no sé una posición así media clandestina porque he cambiado las luces le he puesto una cara y una cara estaban al frente no ahora le he puesto así creo que se ve algo diferente o sí por supuesto que es un público maravilloso que se te cae este canal y esta plataforma vamos a hablar fuerte y claro el día de hoy por supuesto que sí y con los deditos bailarines bailando rodolfo el prado al ritmo de la música comenzamos el programa con mucho cariño para ti esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más para tratar de robarte una sonrisa y comenzar a desmenuzar el mundo del espectáculo y de la farándula de una manera totalmente distinta se dan cuenta creo que las luces cambiadas en otra posición se ve totalmente diferente y mejor el canal el mural comienza a brillar por sí mismo claro que sí público también quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a ese canal y a esta plataforma suscribirse a mi canal accionando la campanita de esa manera comenzamos a rajar de todo el mundo también queremos decirle al público que tenemos dos canales opcionales uno es rodolfo del prado amor el otro es rodolfo del prado tv con fuego y ese canal que es el principal que es rodolfo del prado el hijo del rey así que ahí tenemos las columnas que soportan el canal también quiero agradecer a todo el público por apoyarme con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que rodolfo del prado hace dentro de su canal y su plataforma de esa manera pues me apoyas grandemente también aquí está mi paypal para todas aquellas personas que quieren dar algún tipo de donativo que definitivamente me va a ayudar dentro del canal así a que habiendo dicho lo que acabo de decir vamos a cambiar el tono de la música pero también de la información el día de hoy vamos a comenzar a hablar de tony costa sí claro que está porque tony costa ha sacado un comunicado hace un par de días y el día de ayer en el programa chismes troll ahí comenzaron a hablar con respecto a ese comunicado y yo desde acá obviamente he comenzado a sacar algunas cosas no para comenzar a a des desefundar una verdad una verdad que se encuentra dentro de palabras entre dichas la manipulación termina siendo totalmente terrible cuando una persona piensa que por el simple hecho de ser un comunicador quiere tratar de o de manipular al público para que el público piense como es aquella persona así que cambiando el tono de la música y de la información vamos a comenzar a hablar fuerte y claro como es la costumbre de rodolfo del prado claro que sí a ver música maestro todos sabemos a ver vamos a ver todos sabemos que javier seriano dentro de su programa chismes troll ahí sale con nuestra amiga la pelliza y supuestamente ellos son la brújula perdón la bruja del entretenimiento no la bruja del entretenimiento porque se lo han ganado con creces y están haciendo tanto mérito para yo ya calificarlos de esa manera que ellos pues comienzan a hablar y hablar y hablar y tienen una manipulación con el público que parece que le siguiera resultados pero recordemos que tarde o temprano la verdadera careta va a terminar cayéndose y desde acá en algún momento cuando fue entrevistado por el mitch dentro de su programa él contó una historia cruda y triste de su vida él dijo que dentro de su casa la gente que se dedicaba a la televisión y lo tenían traumatizado con eso era pues nefasta se veía muchas cosas en la televisión se veía la droga se veía la promiscuidad se veía también el tema de la mariconada según lo que él manifestó dentro de la entrevista y que su familia no quería que él sea como que periodista o una cosa así no cuestión que él tuvo que escaparse de su país natal corriendo como una cabra que salió del monte para irse a los eeuu y allí pues comenzó a hacer su carrera le hemos visto a lo largo de este tiempo a él diciendo besuqueándose con uno y otro hombre y también con mujeres no ahí están los vídeos y también diciendo él que pues si alguien quiere descubrir quién es sexualmente hablando él tendrían que meterse a su cama y hay que ser bien asqueroso para meterse a la cama de alguien que tiene la cara de bruja el pul el pelo de bruja el mentón de bruja la cara de la bruja y por más que se haya quitado la papada y todo lo demás sigue siendo teniendo cara de bruja eso no se puede cambiar querido por supuesto que no y este se llena la boca de hablar de tony costa cuando hasta ahora aparentemente sin confirmar no ha podido definirse quién demonios es los comentarios con respecto al tema de su sexualidad están en diferentes partes en diferentes plataformas que terrible resulta no que si es que quién sabe tú eres gay tu familia no te acepte ni te quiera y que haya terminado traumatizando tu vida de por vida por supuesto no para todos aquellos hijos que sus madres los aceptan como gays terminan estando felices y contentos como una lombriz por supuesto el día de ayer en un programa donde él sale con la otra nefasta también igual comenzaron a hablar del comunicado que había sacado tony costa porque tony costa sacó un comunicado no y salió hace unos días a sus redes sociales diciendo lo siguiente no como título le ponía lamentable dice no es lamentable no hagan caso por favor no y ni crean todas las mentiras que están diciendo o sea supuestamente de él no no se dejan llevar por lo que inventan y se refiere me imagino a todas las personas que han comenzado a hablar de manera negativa con respecto al tema de la relación de amada damaris lópez juntamente con él y tiene razón por supuesto ellos sacan todo lo que tienen el corazón corazón vacíos y sin amor dice a claro perito porque hasta el día de hoy no te hemos conocido una pareja y tampoco te hemos conocido un bebito y no te hemos conocido absolutamente nada entonces tampoco tienes amor y creo que cuando uno va directo a la yugular comienza el otro a aportarse como esas viejas locas chismosas y se comienza a desesperar y comienza a atacar y a tirar barro con ventilador a tony costa y a damaris lópez termina diciendo nuestro querido tony costa los tiempos de dios son perfectos y es verdad los tiempos de dios siempre termina siendo perfectos él sabe lo que hace y cumple los deseos de tu corazón de una u otra manera no por supuesto y seguimos dentro del programa el seriano dice en su programa del de chismes troll hay que él no cree absolutamente nada de lo que diga esta pareja y nosotros nos preguntamos y nosotros creemos desde acá pregunta para el público cuánto de ustedes le cree a él que él es el macho alfa dentro del circo cuantos le cree algo le cree a ustedes le creen porque si obviamente si tú no le crees a ellos no yo le pregunto al público no y me encantaría que el público responda allí si creen que él es el macho alfa dentro de él porque de esa manera vamos a comenzar a sacar claramente quién demonios es él y cómo de qué motivo supuestamente es o no es según lo que dice la mala lengua yo no lo puedo asegurar acá pero así como él critica a otras personas entonces nosotros podemos criticarlo a él también no y lo comenzamos a criticar ahora dice ocho meses que nos han mentido ocho meses de mentiras supuestamente dentro de la vida de tony costa y yo me pregunto a todo esto cuántas parejas en algún momento no han tenido que pasar un momento crítico dentro de su vida eso le da derecho a alguien de meterse dentro de una relación cuando ellos tratan de salvar su relación una pareja tiene derecho a equivocarse una pareja tiene derecho a salvar su vida a salvar su relación y cuando ellos se dan cuenta que efectivamente no pueden salvar su vida y no pueden salvar su relación entonces se van a los medios de comunicación y allí comienzan a decir bueno vamos a dar nuestro mensaje de que no vamos a seguir más juntos porque qué hubiera pasado si van si se van supuestamente a una terapia familiar y comienzan a tratar de rescatar su relación pero dentro de la historia si la rescatan o sea no no puede ser consecuente el otro animal porque así le voy a llamar aquí de que si ellos quisieron temarse ocho nueve diez meses de entrar en una terapia y rescatar su relación por el bienestar de su propia hija no que para que él venga a satanizar eso que hubiera pasado si ellos se toman los ocho meses de terapia y hubieran rescatado su relación que harían totalmente mal al salir a decir que están separados porque volverían nuevamente entonces el chisme ya sería peor porque sería oye estos salen a decir una cosa y al final volvieron y así están entonces uno no puede no puede comenzar a desnostar a una familia solamente por el simple hecho de querer tener un poco de rating y rellenar la mierda de programa que tienen allí denostando a una familia porque el simple hecho que no se llevaban bien y porque querían salvar su relación como pareja eso sí me parece fatal una pareja tiene el derecho de tratar de luchar por lo que cree y por su relación y no solamente eso sino por la criatura que ellos tienen allí ahora estos señores comienzan a satanizar la separación de una de una pareja que supuestamente ya está en la nada pero supuestamente el comunicado de tonicosa da a entender muchísimas cosas que ustedes pueden interpretarlo a su manera yo no le voy a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer interprétalo como quieran y sobre eso sacan ustedes sus propias conclusiones ahora recuerdan que a damaris lópez salió diciendo que que ella se separaba no de su marido no por motivos de que se sentía afectada y habían cosas que definitivamente le pasaban la factura no entonces cuando una persona está dolido porque la relación no funciona lo más lo mejor y lo correcto es terminar es preferible llorar un mes llorar dos meses tres meses por una relación que tener que martirizarte es preferible terminar una relación y vivir la vida sana pero como ella dijo una palabra estos han salido a satanizar la palabra de damaris lópez y le han comenzado a tirar barro con ventilador a la pobre porque dijo solamente que su relación era insana y claro una relación cuando tú porque siempre en una relación uno termina queriendo más a uno que al otro no entonces cuando se termina la relación la relación termina siendo insana y por el bien de la persona que quiere y por el bien de la persona que quiere termina la relación y por el bien de la criatura porque no es correcto que una criatura comience a ver los problemas internos dentro de pero estos han salido a decir no que ella dijo insana y como ella dijo insana el otro se ha comenzado a morbocear con el trauma que tiene de su madre y de su padre y de toda su generación no si es insano es por algo algo ha hecho él no puede ser y si nosotros nos vamos a miami le comenzamos a preguntar a todos los que viven en miami que levante la mano quien crea que él es gay medio todo miami va a levantar la mano dice él pregunta al público no pregunta al público cuánto de ustedes creen que seriano el marciano es gay por favor respondan allí así como él se mete dentro de las abas desde la alcoba de alguien acá nosotros le comenzamos a parar el macho a ti que te importa a ti en la isla del encanto se rumorea de ti absolutamente toda tu vida en méxico exactamente lo mismo y en miami también se rumorea de ti muchísimas cosas no entonces antes de no es no hay nada de malo que seas gay el problema es que tú te crees el macho alfa el problema es que comienzas a criticar a otro gay porque siendo aparentemente según lo que dicen muchas personas que tú también eres gay ese es el problema sal primero tú del closet para que pretendas sacar del closet a otras personas y de esa manera vas a ser totalmente feliz ¿no? recuerdan que hace un par de días él entrevistó a la chompiras allí claro y la chompiras que estuvo dentro del programa cuando le preguntaron por respecto al tema de Adamaris y su dieta ¿no? la chompira dijo bien claro allí que ella no tenía pruebas de nada yo no tengo pruebas yo no tengo pruebas decía la chompiras no tengo pruebas de nada y ellos no sabían cómo hacerla callar a la otra tanto así que la pilliza no la dejaba hablar a ella llegó un momento en que comenzaron a pelearse por la palabra y no la dejaba hablar porque la quería cortar porque le estaba diciendo indirectamente cínicos, mentirosos y nefastos pero bueno eso fue lo que sucedió la verdad ¿no? eso es lo que yo vi y que no solamente lo vi yo ¿no? lo vio todo el mundo ¿qué es lo peor? lo peor de todo esto es que ellos por rating comiencen a decir una serie de cosas ¿no? y comiencen a morbosearse de quién mete a su cama a quién dentro de una relación ya lo hicieron la vez pasada con algunas personas que trabajan en el programa suelta la sopa ¿no? y hablaron también de lo que hacían si hacían cuartetos, tríos, entre otras cosas más ¿no? el tema aquí no es de que si es gay o no es gay particularmente desde mi punto de vista ¿no? al final quien queda mal parado dentro de todo esto es el seriano por supuesto que sí ¿no? ahora se están arañando por el tema de que si la señora ¿cómo se llama? me fui Ademarres López adelgazó o no adelgazó con el producto que supuestamente consume ¿no? que es el producto de Oprah pero aquí hay una cosa bien cierta ¿no? dicen que Ademarres López le está diendo le está haciendo un desprestigio a Oprah pero si comenzamos a ver aquí Oprah está feliz como una lombriz hasta ahora no ha dicho absolutamente nada Ademarres tampoco no salió a sentarse para hablar del tema entonces el único desprestigio que se le están haciendo a Oprah con el producto que vende ella solamente son ellos porque ellos se están asegurando ellos se están asegurando que supuestamente ella se puso un globo dentro del estómago porque hasta donde yo he visto a no ser digo yo ¿no? que efectivamente ellos tengan prueba una prueba que efectivamente este Ademarres López se colocó algo en el estómago y que eso ha provocado de que ella comience a bajar de peso ¿no? entonces porque así funciona la televisión muchas veces ¿no? lanzan algo dicen sin confirmar y al final lo terminan confirmando porque tienen pruebas y pues quedan como los héroes de la película pero comencemos a analizar antes de terminar este episodio de Rodolfo del Prado lo que ellos han dicho dentro de ellos están haciendo absolutamente todo para ver a qué cosa le atinan primero dicen no el esposo de Ademarres López es gay bueno ya ok la gente lo abre lo rumorea no lo confirman por otro lado dicen Ademarres López se operó el estómago ¿no? no primero dice que se quitó el estómago después dicen no se puso un globo en el estómago bueno ya esa es la segunda la tercera ¿no? es una cortina de humo lo que pasa es que como ella se operó el estómago ellos se han separado solamente para hacer una cortina de humo para que no se hable del tema ya van tres que la esposa supuestamente lo deja mal parado tras el comentario que hizo al decir que por sanidad se separaba de su esposo yo le pregunto al público ¿eso es periodismo? realmente eso es periodismo de todo lo que de las cuatro cosas que yo he dicho aquí ¿no? ellos están viendo a qué cosa latina para que el día de mañana ellos así a lo premio de la lotería digan no nosotros dijimos que era así o no si lo dijimos fuimos los únicos en el mundo del espectáculo y la farándula que comenzó a hablar del tema no nosotros somos los líderes de opinión eso no es ser líder de opinión eso es ser una basura de programa por supuesto ese programa debería estar en la alcantarilla porque no se está hablando bajo pruebas y no bajo hipótesis y después de las hipótesis vienen a decirle a todo el público que está allí que no termina analizando lo que ellos están haciendo ay nosotros tuvimos la razón claro si te dicen un montón de cosas de algo tienen que atinarle están como los brujos ¿no? están usando exactamente la misma metodología que usan los brujos cuando dicen puede ser esto puede ser esto y el fin ah ves tiene razón es eso así tal cual ahora para ir terminando sale un señor que se llama José Antonio José Antonio Álvarez es un DJ que trabaja en los Estados Unidos ¿no? y que sale a diciendo este señor dentro del programa dice al seriano lo votaron de Miami porque nadie le quería dar trabajo y obviamente si eres así ¿quién demonios te va a querer dar trabajo si estás desprestigiando la imagen la imagen de muchos famosos diciendo una serie de cosas en las cuales solamente por decir sin confirmar y no teniendo pruebas en este programa nosotros decimos sin confirmar pero lo decimos a pesar de que las pruebas están allí por supuesto esa es la única diferencia ¿no? y no tratamos de manipular al público nuestro antojo para que digan lo que tú quieres que el público diga ahora este señor periodista Juan Antonio le dice el seriano Juan Antonio nosotros hacemos periodista calla quien caiga le dice ¿no? suscríbete compártete campanita suscríbete salen los dos viejonazos haciendo esta mediocridad ahora ellos se han vestido de detectives y dicen ay no estamos acá haciendo caiga quien caiga lo que hacen es mierda de programa eso es lo que hacen dentro de el señor Jorge Antonio Álvarez que es supuestamente un DJ dentro de una radio ¿no? le comenzaron a sacar cosas personales a él ¿no? porque el otro tiene un odio interior de no poderse mostrar de cuantos maridos aparentemente ha tenido a lo largo del tiempo y se lo estamos diciendo de esta manera por los rumores que existen y como va denostando de la vida privada de alguien por eso en ese canal lo agarramos y lo desplumamos a este ¿no? y comenzó a decir pues ay cuántos maridos ha tenido los ha metido a trabajar dentro de la radio ha hecho comerciales los ha puesto ahí para comenzar a tenerlos dando a entender que prácticamente está pagando pues con favores de trabajo el amor que supuestamente el señor José Antonio tiene qué terrible ¿no? eso es lo que vemos en ese programa si el señor el día de mañana decidió meter a su novio a hacer un programa o un comercial al otro ¿qué demonio le importa eso? ¿cómo le encanta meterse dentro de la habitación de una persona dentro de cuatro paredes cuando eso particularmente es sagrado? ¿por qué no te dedicas a ampallar en vez de comenzar a lanzar especulaciones? ándate a la calle manda a tus reporteros y que los sigan a los fulanos menganos insultanos y que los traten de ampallar con quien salen para que recién comiences a decir estas cosas si por ejemplo al señor José Antonio el DJ que habló el día de ayer en su programa tiene es o no es gay y sale con un hombre mándale un periodista ahí que lo siga las 24 horas del día y cuando se meta al telo y salga al día siguiente entonces ahí comienzas a narrar tus especulaciones porque tienes cámara al frente y estás mostrando que definitivamente pudo haber pasado algo pero él como se pone como una loca descocida dentro del programa comienza a tirarle barro con ventilador a este señor que creo que no es que está trabajando allí en un canal y por haber y ¿por qué no me contestas a mí? ay no claro a mí no me contestas porque eres un cobarde mequetrefe a mí no me contestas porque tú sabes que yo estoy hablando y el público que está acá te anexa el programa contéstame a mí nos ponemos de tete a tete ¿no? cobarde argentino asqueroso miserable bruja malcogida como dijo Daniel Bisoño por supuesto dentro de todo esto para terminar los traumas que le han acosinado su familia a él son irreparables yo creo que si él se va a un psiquiatra a un psicólogo nunca va a poder reparar el daño que le han hecho por no aceptarse aparentemente lo que dice malas lenguas por ahí porque cree en el fondo es como le podríamos decir yo podría pensar desde acá porque la gente comenta que es que es este que es gay yo no lo puedo confirmar pero de repente quién sabe él se va por ahí se levanta las travestis ¿no? se levanta las travestis porque la ve con tetas la ve operada la ve así no estamos no estamos hablando de transexuales estamos hablando de travestis entonces se levanta la travestis se lo chifan y después de eso él dice ahí estoy con una mujer así pasa en Italia según lo que yo tengo entendido según las malas lenguas y bueno pues de repente su trauma no le permite aceptarse digo yo no lo sé se ha agarrado se ha ensañado con el señor Tony Costa a comenzar a meterse dentro de su vida privada cuando tengas pruebas palpables con videos con cosas que tú lo grabes ¿no? o salga pues su novio o quien sea es razonable que lo critiques pero mientras tanto si no existe eso los rumores están allí pero ellos siempre se quieren tumbar a todos los que sienten ellos que le hacen la competencia para de esa manera comenzar a que la gente pierda credibilidad en el programa que le gusta y ellos mantenerse dentro de como los únicos del mundo del espectáculo y de la farándula en este programa no confirmamos nada pero si decimos las cosas claras como se tienen que decir y para mi el programa de Chismes Trollay es basura por supuesto que si amarillistas y basura pero cambiando el tono de la información pero también de la música vamos a comenzarle a mandarle saludos al público antes de terminar dentro de este programa por supuesto que si así que vamos allí funciona queremos mandarle saludos al público maravilloso que está dentro de esta plataforma hablando fuerte y claro como es particularmente la costumbre de Rodolfo del Prado así que vamos a mandarle saludos al público espérenme un 5 por favor en la mañana tiene un programa temprano sobre ese programa vamos a mandarle saludos al público que les parece así que por ese lado que cargue la situación hoy Dios mío yo me desespero público cuando el internet está hasta el perno la verdad pero hay que tener paciencia y buen humor para todo lo que estoy haciendo dentro de este programa si no olvídense terminaría perdiendo los estribos dentro de quiero comenzar a mandar saludos hay 30 personas que han comentado hasta ahora el programa el día de la mañana quiero mandar saludos a Raisa y a Jesús que se encuentran en Venezuela por supuesto que si también quiero saludar a Guales Carevalo juntamente con Isabel Castellano Barrios que me comienza a saludar dentro del programa a Rolando Patracón que nunca falta dentro de esta emisión de Rodolfo del Prado también Angélica García juntamente con Claudia que están aquí Miriam Hernández que es la mujer que dice que me canta que el hombre que yo amo soy yo también a Patricia Ruiz con muchísimo amor le mando un fuerte saludo y un abrazo a Grace Rodulfus juntamente con Paola González y para terminar a Linda Hernández y a Sandra Barbecho un beso para ella súper especial juntamente con Merlo también otro abrazo para le mando para ella también a Olga Tejada y a Claudia Rojas juntamente con Paola González le mando un beso y me despido diciéndole lo que siempre le digo a todo el público recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey un beso nos vemos más tarde bye bye